El ejercicio nos da una sección, directamente en vez de darte la sección, no hace falta sacar momentos ni nada, y te dice el diámetro de 20 centímetros, y nos dice la tensión de fluencia es de 100 megapascales, sería 10 kilonewtons sobre centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad transversal, y con esos dos datos podemos sacar la distorsión angular de fluencia. Pero, muy importante, esto, ¿cuándo lo podemos aplicar? Esta relación entre la tensión y el módulo de elasticidad, y la distorsión, digo. Mientras estemos en el régimen elástico. Perfecto. Acuérdense que cuando llegamos al régimen plástico se deja de cumplir la identidad mecánica. Entonces, no podemos plantear esa relación. Pero para hallar la deformación de fluencia, sí, porque es el límite. Es cuando termina el régimen elástico. El ejercicio pide, primero, calcular las tensiones debidas al momento dorsor, que es igual a ME más MP sobre 2. Y ME es el momento de encuentro plástico, y MP es el momento de plásticación total. Después, cuando agarramos el ejercicio, vamos a ver bien qué significa cada uno. Una vez que cargamos la sección, pide descargarla y calcular las tensiones y deformaciones residuales que vimos recién con Felipe. Eso lo vamos a hacer después de calcular el MT. Y al final pide construir el diagrama de momento curatura. Entonces, mientras vayamos a hacer un ejercicio en cada paso, vamos a ir calculando la curvatura para poder graficar después. ¿Ok? ¿Alguna duda de denunciado? ¿O está claro hasta ahora? Antes de arrancar. Todo claro, te dicen por el chat. Ah, buenísimo. ¿Cómo va para el chat? Ah, ahí está el chat. Perfecto. Bueno, arrancamos. Si ya tenemos que copiar, va a ser siguiente. Primero, vamos a calcular, porque para poder calcular el momento de torsor, tenemos que calcular por separado el momento de encuentro plástico y el momento de plasticación total. Entonces, ¿quién se acuerda qué significa o a qué llamamos momento de encuentro plástico? ¿Qué va a pasar en la sección, por ejemplo? Plasticifica la primera fibra. Perfecto. La primera fibra arrancando desde afuera. Es la más buena. Claro, perfecto. Como dijo Alejandro, el momento de encuentro plástico es aquel para el cual se plastifica la primera fibra. Bueno, en este caso, se sigue cumpliendo, sí, seguimos estando en el régimen elástico, ya que como dice el nombre, es el límite elástico. Podemos aplicar todas las teorías que conocíamos. ¿No? Acá está la ecuación de equivalencia, que por ahora no vamos a usar, porque estamos en el régimen elástico y usamos otras, usamos la teoría de Coulomb, por ejemplo, en las secciones circulares. Y la deformación angular va a ser lineal, pero eso siempre, no porque estén en el régimen elástico, sino que siempre es lineal la deformación. Como bien dice ahí, el diagrama de deformaciones es siempre lineal. ¿Ok? Y pregunta, ¿cuánto va a valer la deformación en el límite? Uy. No sé si lo vieron, pero se me escapó. ¿Cuánto va a valer? Tau sobre G. Perfecto. Tau de fluencia. ¿Qué tau sería? Tau de fluencia sobre G. Perfecto, eso. Como en ese punto llegamos a la tensión de fluencia, la deformación va a ser la de fluencia, como ahí decía, gama F. ¿No? Y después, lo que dije recién, como es el caso límite, las ecuaciones de la teoría de elasticidad se siguen cumpliendo. Las tensiones tangenciales son lineales. Entonces, para poder calcular en este momento, vamos a poder aplicar la teoría de Coulomb. No hace falta hacer lo que vieron antes con Felipe, de aplicar la ecuación de equivalencia y tener que integrar. Eso va a pasar cuando ya no se cumpla la relación lineal y no podemos aplicar las ecuaciones que conocemos. Entonces, ahí vamos a tener que integrarlo. Pero por ahora no. Por ahora no hace falta. Acá está el diagrama de tensiones, que si bien ven, sigue siendo lineal. Y en la última fibra, en la primera, en la de afuera, va a estar la tensión de fluencia. Entonces, ahora vamos a calcular el momento de encuentro plástico. ¿Cómo lo calculamos? ¿A quién se le ocurre cómo regularlo? Esto es de torsión elástica. No hace falta aplicar ningún conocimiento por ahora de plástico. ¿Cómo lo calculamos? Igualamos tau a tau de fluencia y despejamos el momento. Perfecto. ¿Pero qué despejamos? ¿Qué aplicamos acá? ¿Coulomb? Tau es igual al momento por R sobre J. Exactamente. Como ya conocemos cómo calcular las tensiones en función del momento, podemos aplicar la teoría de Coulomb y queda una ecuación con una incógnita. Ahí vamos a ver. Aplicamos la teoría de Coulomb. Tau es igual al momento torsor sobre el momento polar por el radio. Entonces, como bien dijo recién Alejandro, igualamos la tensión en el radio a la tensión de fluencia. Porque justamente es el momento donde empieza a plastificar la sección. Entonces, haciendo eso, igualamos que la tensión de fluencia va a ser el momento que estamos buscando. Me sobre Jp por R mayúscula, que es el radio a la sección, es el radio, no la variable, R. Y ahí están todos los cálculos. Entonces, la tensión de fluencia por el momento polar dividido el radio. Entonces, la tensión de fluencia era, dado el ejercicio, que era 10 kN sobre cm2. Entonces, el momento polar lo sacamos ahí arriba, que es 15.707,96 cm2. Y después el radio, también el dato del ejercicio, es 10 cm. Entonces, hasta ahora ya tenemos la mitad, ya hicimos la mitad para obtener el momento torsor que nos pedía. Porque ya tenemos el momento del plástico. Entonces, ahora vamos a tener que encontrar el momento de plastificación total, para poder, recién ahí, cuando ya tenemos los dos momentos, sacar el momento del ejercicio, el momento con el cual vamos a cargarle la estructura, y después de eso descargar. Es un poco largo el ejercicio, pero es muy mecánico. Hay que hacerlo por el hijo y sale fácil. Ah, y lo que les dije. Vamos a ir marcando en cada paso cuánto vale la curvatura, ¿no? Esta, misma pregunta antes, pero para la curvatura. ¿Cuándo se cumple esto? Esta relación de la curvatura con el momento. Cuando estamos en el régimen elástico. Perfecto. Y otra manera de calcularla, que no sea esta relación lineal entre el momento y la curvatura. Como el gamma sobre el radio. Perfecto, y esa se cumple siempre. Esa relación entre la deformación y el radio, entre la deformación y la curvatura, se cumple en régimen plástico y en régimen elástico. Entonces, esta fórmula, como bien dice, es valida solo en régimen elástico. Acuérdense que esto sale de que gamma es igual a tau sobre g, por hook. Si se dan cuenta, si no planan los valores, se va a quedar esta fórmula. Y ahora, como bien dijeron, vamos a protagular la curvatura como la deformación dividida del radio. Acuérdense, es la deformación dividida de la distancia en ese punto. Entonces, si yo elijo, por ejemplo... A ver, voy a levantar un segundo. Si yo elijo... Tenía paciencia. Yo elijo, por ejemplo, esta fibra acá. Ahí puedo calcular la deformación y la curvatura va a ser esa deformación dividida esta distancia. No es que siempre tengo que elegir la deformación más grande. Si para calcular la curvatura elijo esta fibra, planteo que la curvatura va a ser igual a esta gama, que va a ser el gama máximo, en este caso la de fluencia, dividido todo el radio. En plástico muchas veces van a tener que plantear relación de triángulos. Semejanza de triángulos, es tema de primaria y secundaria. Pero no se usa tanto en la facultad, tal vez. Entonces, siempre vamos a poder calcular la curvatura con cualquier gama del radio, dividiendo su distancia al baricentro. ¿Ok? Entonces, borro esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De cómo encontrar el movimiento del muetro plástico? ¿O todo bien? Todo claro, perfecto. Este es paso. Como bien dijimos, está siempre válida la relación entre la curvatura y la distorsión angular, que vale 1,25 por 10 a menos 2, 1 sobre metro. Y ahora, para el cálculo de MP. Primero, ¿qué pasa o a qué llamamos momento de platicación total? Pena de micrófono, sin miedo. Es cuando todas las fibras plastifican. Exacto. ¿Y cómo va a quedar? Ahí, muy bien. ¿Y cómo va a ser el diagrama de tensiones? Constante, a ambos lados. Perfecto. Va a ser constante y de valor tau de fluencia. ¿No? Porque justamente plastificaron todas las fibras. Y acá pregunta, ¿qué implica la plastificación total? ¿Qué pasa con la curvatura? Lo que dijeron recién con Felipe. Si yo tengo que plastificar toda la sección. Que si yo me muevo un infinitesimal del radio, la tensión ya es tensión de fluencia. Eso, ¿qué implica para la curvatura, por ejemplo? ¿Qué gamma tiene infinito? Perfecto. Gamma, si gamma tiene infinito, la curvatura también porque hay una relación lineal entre ellas. Acá lo dice. Entonces, como rectificó toda la sección, la curvatura va a tener infinito y la deformación también. Y el tau, como dijo Alejandro, es constante en toda la sección. Entonces acá va a estar aplicado. Tau constante. Pero ahora tenemos un problema. Para calcularlo, no podemos aplicar Coulomb. Porque acuérdense que Coulomb parte de la hipótesis de linealidad mecánica. Que ya no se cumple más porque estamos en términos plásticos. ¿Ok? No podemos aplicar Coulomb. Entonces, ¿qué ecuación aplicamos ahora para encontrar el momento de plastificación total? Conociendo las tensiones de la sección. Habría que plantear la integral. Igual son dos rectángulos. Perfecto. Es la ecuación de equivalencia. Que relaciona el momento de la torsión con las tensiones tangenciales. Acuérdense que tenemos que integrar este gráfico. Este diagrama de tensiones es para una línea de sección. Esas tensiones están en todo el círculo. Entonces vamos a tener que integrar todo el círculo. No solo esta línea. Ahora lo vamos a ver. Para poder integrar como es un círculo, lo más fácil. Y lo que van a hacer siempre, básicamente, es pasar a polares. A aclaración. Tau es constante en este caso. Entonces, lo sacamos en la integral. La distancia va a ser el radio. Porque estamos trabajando en polares. Y el diferencial área va a ser el radio por el diferencial R por el diferencial Tiga. El R... Perdón. Esta manera de integrar para torsión en régimen plástico la vamos a usar siempre. Y parece difícil, molesta, pero es siempre lo mismo. Así que no se asusten con la integral, que es una integral bastante simple. Entonces, haciendo este cambio de coordenadas y planteando la distancia como el radio, ya tenemos la expresión de la integral. Va a ser una integral doble. Pero es muy simple. Y ahora van a ver. Entonces, planteamos. La integral. La integrando va a ser la tensión, que es una constante en este caso, después salir de la integral, por el radio al cuadrado, porque es radio, la distancia, por el cambio de coordenadas a polares. Este queda radio al cuadrado por diferencial R por diferencial Tita. Como no hay ningún Tita acá adentro, el 2pi también sale. Entonces queda 2pi por la tensión constante, que es la tensión de fluencia, multiplicada por una integral que es R al cuadrado por diferencial R, que si la hacen queda R al cubo sobre 3, y como es entre 0 y R, queda R al cubo. Y el 3 ahí lo ven abajo de 2pi. Haciendo las cuentas, reemplazando el valor del radio que ya conocíamos, que era de 10 centímetros, y de la tensión, que era de 10 kilonewtons por centímetro al cuadrado, termina quedando de 209,44 kilonewtons por metro. Si se fijan, volviendo para atrás, ahora les digo para que copian, el momento sí o sí tiene que ser mayor. Entonces ya acá tienen un punto para corroborar que estén bien las cuentas. No les puede pasar que el momento de plastificación dé menor al momento de encuentro de plástico. Sí o sí tiene que ser mayor, porque la sección sigue plastificando hasta llegar a ese momento. Entonces, ya obtuvimos arriba el momento de encuentro de plástico. Y ahora obtuvimos el momento de plastificación total que tiene que ser mayor. ¿Alguna duda de esta parte que es nueva, de cómo calcular el momento de plastificación total? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces, si ya copiaron, paso a la siguiente y ahora vamos a calcular el momento con el cual vamos a cargar la estructura y después calcular las tensiones para ese momento. ¿Ok? Entonces, el momento torsor va a ser m más mp sobre 2 Haciendo las cuentas nos queda que el momento es de 183 kilonewtons metro. De nuevo, este momento va a tener que ser mayor el de encuentro plástico y menor el de plastificación total. Porque no puede pasar que les quede mayor al de plastificación total porque ya la estructura no toma más carga y sería raro que les quede menor al de encuentro plástico porque sería un ejercicio de régimen elástico. Entonces, también para fijarse, destacar en el medio, en este caso. En el medio de los dos. ¿Quién se anima a decir cómo va a quedar la deformación? ¿Cómo va a ser el diagrama de deformaciones? Va a ser lineal. Perfecto. ¿Y qué valor va a tener? El valor máximo. Así. No un número, pero ¿cuánto va a ser más o menos? ¿Mayor a, menor a? Mayor a la gama de fluente. Perfecto. Como ya pasamos, acuérdense que en el régimen, cuando aplicamos un momento de encuentro plástico, cuando aplicamos un momento de encuentro plástico, en esta sección, en esta fibra, perdón, la deformación, la deformación de fluencia. Si se tengamos aumentado en un momento, hasta llegar a un MT de valor 183, la tensión, la deformación va a seguir aumentando. ¿No? Entonces, esta deformación va a ser mayor a la de, a la de fluencia. ¿Y dónde va a estar la deformación de fluencia? ¿En qué parte de la sección? ¿Va a estar a la mitad entre el centro y el, y la última fila? Pregunta, ¿estás yendo a la mitad así a ojo o en la mitad de la mitad? No, o sea, sabemos que es, que el momento está exactamente en el centro entre el de encuentro y el plástico. Sí. Pero no sé si eso implica que esté exactamente en la mitad. No. Claro. No implica eso porque ya no hay una relación lineal entre, creo que es lo que dijo Felipe antes, que no pueden poner directamente si el momento es un TEL, si la mitad del momento plástico pasa tal cosa porque ya esas relaciones lineales no se cumplen. Ahora vamos a ver bien qué pasa y cómo darnos cuenta. Entonces, planteamos el, trazamos, perdón, el diagrama de deformación y sabemos como bien dijimos recién que en la última fibra va a tener una tensión, una deformación mayor a la defluencia. La defluencia va a estar, no va a estar en la mitad, va a estar en, más cerca del centro pero no sabemos dónde. Bueno, ahora va a estar marcado, ah, perdón, ¿quién me puede decir cómo van a ser las tensiones? Bueno, ya lo oyeron, pero si me quieren decir por qué también va a estar así. Va a haber una parte en que sea constante tau de fluencia y después lineal pasando por el centro. Perfecto. Y ahora, en este punto, ¿no? Donde, donde está, donde termina la tensión de fluencia y arranca la relación, la, la, como se dice, la tensión lineal. Un segundo. Ahí. ¿Cuánto va a haber la deformación? Gama de fluencia. Perfecto. Igual ahí lo dice pero vale eso porque va aumentando la deformación y acá dentro va a ser, la tensión va a ser menor la de fluencia. Entonces, la deformación no puede pasar la deformación de fluencia. ¿Ok? Porque sigue habiendo una tensión lineal dentro de esta, de esta parte de la sección. O como bien dijeron ahí tensión de fluencia y esto es muy, muy importante. Cuando realizamos la carga las tensiones nunca pueden ser mayores a la tensión de fluencia. ¿Ok? Y esos valores van a, van a ocurrir donde la deformación sea mayor la deformación de fluencia. ¿Ok? La deformación va a ir aumentando y va a pasar la deformación de fluencia pero la tensión no, no puede ocurrir en la carga. ¿No? En la descarga sí va a pasar. Como, como explicó Felipe antes, la descarga tiene un comportamiento elástico entonces va a aumentar, va a pasar la tensión de fluencia. Dice, los puntos que no alcanzaron la deformación de fluencia siguen comportándose linealmente. Los puntos que están dentro de este plazo de sección. El problema es que no sabemos hasta dónde destruye este punto. ahora lo marcamos como no sabemos esta distancia la distancia X vamos a tener que averiguar. ¿No? No tenemos ningún dato sobre X por ahora. ¿Cómo se les ocurre qué datos sí tenemos y cómo se la podemos averiguar sobre esta sección? Tiren, si no saben, tiren. Puede ser planteando la integral y que vos sabés de que el tau, o sea, si estás en el tramo lineal que sería como de 0 hasta de CX valdría el tau de fluencia sobre, creo que sobre X y después ya vale tau de fluencia. Perfecto. ¿Y qué otra cosa conocemos para la integral? ¿Por qué? Nosotros vamos a poner la integral como incógnita X. X igual acuérdense, es una constante, no es una variable, es un valor constante. ¿Pero qué otra cosa conocemos de la integral? ¿O de esa ecuación? Entre S, X y R vale tau de fluencia. ¿Cómo? Claro, es constante la adhesión, pero yo digo de la ecuación. Y conocemos el momento total. Perfecto, eso. Entonces, planteando la ecuación de equivalencia, planteamos una relación entre el movimiento de torsor y la tensión. La tensión la conocemos, pero no del todo porque va a depender de este X, que no sabemos cuánto vale, pero sí conocemos el movimiento de torsor. Entonces, vamos a plantear esa igualdad. Igual que antes. Cambiamos a polares y la distancia es el radio. Eso es lo mismo antes, no cambiamos. Ahora, tau, ¿qué pasa con tau? En el caso anterior, acuérdense, cuando enteramos, era una constante y podía salir a enteral. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Más difícil esto? ¿O nuevo? Podés dividir a la enteral en dos porque el tau no está el mismo. Perfecto. Ese se lo iba a hacer. ¿Y cómo lo dividirías? Por ejemplo, agarraremos desde la parte de abajo. Así, así. Un que va de 0 a X y otro que va de X hasta el final. Muy bien. Una función partida. ¿No? Y, por ejemplo, de X a R, ¿cuánto valdría tau? Tau de fluencia. Perfecto. No lo hagas antes. ¿Y de 0 a X? Creo que vos lo dijiste antes. El tau de fluencia dividido la distancia a la que estés hasta X. Falta una cosita. Pues yo divido todo esto y me queda un valor constante. O sea, tau dividido X es un valor. Pero acuérdense que en ese tramo... Claro, por el radio. Perfecto. Eso. Ahí lo van a ver. Entonces, entre 0 y X, yo el tau, conozco cuánto vale tau en X. Tau de R igual a X. Entonces, divido el tau de fluencia por X y lo multiplico por R. Muy importante, que tal vez puedo confundir un poco. R es la variable. ¿No? R varía según dónde me paro yo. X es la constante. X es cuánto mide este pedacito acá que tenemos que averiguar. Entonces, de X a R, la tensión es igual a la tensión de fluencia que es una constante conocida. Ahora, cuando planteemos una integral, va a quedar una función partida, una integral partida, perdón, donde la única incógnita es X. Ahí está. es muy larga, así que vayan copiando. Les queda. Primero, lo mismo que hicimos antes, nada nuevo, que es hacer el cambio de variables a polares, que te queda radio cuadrado por diferencial de R por diferencial de tita por tau de R entre 0 y R, pero ahora sabemos que tau es una función partida porque no es igual de 0 a X que de X a R. entonces, para tau entre 0 y X va a quedar una función lineal que es, un segundo, un segundo, para ustedes, ¿están viendo el chat? Porque, a mí me aparece acá, pero no lo puedo sacar. ahí está. Acá. Esto es como calculamos la tensión entre 0 y X. Las otras dos R son estas dos R de acá, la del cambio variable y la de la distancia. Entonces, entre 0 y X va a quedar una función, un integral con R al cubo, diferencial de R entre 0 y tita, entre 0 y X, porque tau de fluencia sobre X, como dijimos antes, es una constante y sale de la integral. X es un valor que queremos buscar, no es una variable. Y después, entre X y R va a ser igual al caso anterior. Va a ser tensión de fluencia por radio cuadrado. Ok, haciendo eso, podemos calcular el valor de X. Entonces, tenemos el momento torsor que apura ese dato para, en este caso, porque ya lo sacamos antes, por 2pi, porque no hay nada que dependa, 2pi, sí 2pi, perdón, porque no hay nada que dependa de tita acá adentro. Entonces, también lo ponemos como factor común y queda tau sobre X sale la integral, que es la integral de R cubo entre 0 y X por diferencial R más tau de fluencia por la integral de R cuadrado diferencial R entre X y R. Sale, integramos eso de manera simple, R cubo es R cuarta sobre 4, entonces queda X cuarta sobre 4 por tau sobre X y la otra es R cubo sobre 3, pero muy importante, no se olviden que esto no es entre C y R, es entre X y R, ¿no? Entonces acá va a quedar un X cubo. Si se fijan ahora, va a quedar una función cúbica que de X al cubo, me queda que el momento de torsor dividido 2pi es igual a tau de fluencia, resolviendo todo esto que queda acá adentro, no vale la pena hacerlo en la obra, me queda que es igual a tau de fluencia por menos X cubo sobre 12 más R cubo sobre 3. Entonces, de esta ecuación, el momento de torsor, que es el que nos pide cargar la estructura, ya lo conocemos. La tensión de fluencia también es dato de ejercicio. El radio da todo de ejercicio, entonces, despejando todo esto, hallamos directamente cuánto vale X. Pasamos dividiendo el tau de fluencia, restando el R cubo sobre 3 y hallamos la expresión de X. Vayan copiando porque es un poco largo y díganme si tienen alguna duda hasta ahora. Porque hasta ahora hicimos la partidación importante del ejercicio y más difícil, creo yo. ¿Se entendió toda esta parte de cómo hallaría X? Sí, ¿no? Sí, sí, se entendió. Perfecto. ¿Ya terminaron de copiar? Si no, me esperan. Yo sí. Buenísimo. Entonces, ahora que ya tenemos esta expresión de X, vamos a hallar X y ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, en realidad las tensiones no tenemos que calcular porque ya sabemos cuánto vale, sino que vamos a marcar dónde vale la expresión de fluencia, que va a ser justamente en X y vamos a obtener, como bien dijimos antes, la 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 deformación máxima planteando lo que lo que dijimos de la relación de triángulos y lo que ustedes veían ahora y la curatura para después poder graficar al final del ejercicio. Paso. Y acá está la expresión de X reemplazamos en todos los valores el momento de la 183, la relación de fluencia de 10 kilómetros sobre centímetro cuadrado y el radio era de 10 centímetros. Por un segundo. Bueno, la carga. ¿Cómo va a ser el diánamo de deformación de la carga para el momento de 183 kilómetros? ¿Valores importantes para marcar? Y va a ser lineal sabemos que en 7,96 es el gama de fluencia perfecto y sigue creciendo ¿Hasta cuánto? ¿Sabes cuánto? Se puede sacar con semejanza de triángulos. Perfecto. Entonces Ah, bueno, ya está el resultado pero está después la cuentita. Acá tenemos cuánto vale la deformación de fluencia y planteando la relación de triángulos que ahora vamos a ver que no sé por qué está después obtenemos este valor que es la deformación máxima para la carga. Antes de hacer la cuenta de esta que ahora vamos a ver ¿Cómo va a quedar el diálogo de tensiones? Hasta X crece linealmente en X alcanza la tensión de fluencia y sigue constante. Perfecto. Exactamente eso. La diferencia es que ahora sabemos cuánto vale X. Entonces hasta los 7,96 centímetros de radio es exactamente donde llega la tensión de fluencia va a ser lineal y después va a ser una tensión constante de fluencia. ¿Ok? Ahora ¿qué relación de triángulos podemos plantear para sacar el gamma máximo? ¿Qué es igual a qué? R por gamma de fluencia sobre X sería el gamma máximo? Perfecto. Es exactamente eso. A mí me sirve pensarlo así para que se vayan acostumbrando. yo sé que este gamma gamma máximo dividido la distancia al centro que es R el radio va a ser igual a el gamma de fluencia dividido su distancia al centro. ¿Cuánto vale su distancia al centro? X. X. Perfecto. Entonces como dijo Cintia paso multiplicando la R y me queda que el gamma máximo M va a ser igual al gamma de fluencia multiplicado por R dividido X. Ahora obtenemos esa relegación entre la deformación de fluencia y la deformación máxima y tenemos que la deformación máxima vale 1,57 por 10 a menos 3 ok y la curatura como vamos a obtener la curatura en este caso es el gamma máximo sobre R muy bien acá acuérdese no se puede aplicar la otra relación la relación lineal entre la curatura y el momento porque ya no estamos más en un régimen lineal entramos en un régimen plástico donde deja de haber una relación lineal entre la deformación y la tensión entonces como bien dijo Alejandro vamos a calcular la curatura como el gamma máximo dividido el radio ok si se dan cuenta esta relación que yo planteé antes para sacar el gamma máximo es igualar la curatura porque la curatura es única en la sección ok esa es otra manera también de pensarlo que la curatura no puede variar entonces la curatura es el gamma máximo dividido el radio o es lo mismo el gamma de fluencia dividido el x o cualquier gamma que esté en el medio dividido su distancia al al varicentro de la sección entonces haciendo la cuenta nos da que acá hicieron las cuentas con gamma de fluencia y x que es 1,25 por ese al menos 3 dividido 7,96 cm eso nos da 0,0 157 1 sobre metro ok copiaron esta parte alguna duda si no paso a la siguiente todo bien ahora vamos a tener que descargar la estructura una vez que ya tenemos la carga y ya averiguamos las tensiones y la curatura vamos a descargar la sección para para tener un momento nulo muy importante eso nunca te puede quedar un momento mayor diferente a 0 una vez que descargas pero como explicó Felipe antes van a quedar decenas residuales que ahora vamos a ver cómo calcular importantísimo esto la descarga siempre es elástica entonces si la descarga siempre es elástica y la el momento que tenemos es mayor al del momento plástico ¿cuánto va a valer la tensión máxima? no un número sino en comparación con otra tensión ¿cuánto va a valer? ¿la de descarga menos la de fluencia? ¿cómo? la tensión la tensión residual ¿estás preguntando? no 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 la de la descarga ¿cuánto va a valer? no un número sino en relación me más mp sobre 2 no ese es el momento yo digo la tensión ¿cuánto va a valer? ¿va a ser mayor o menor a qué? ¿se entiende la pregunta? no creo que no ok voy a explicar la tensión acuérdense siempre va a ser alinear la descarga entonces la la tensión en este caso lo que yo quería que me respondan era que va a superar la tensión de fluencia porque imagínense que yo planteo la descarga con un momento de planteo un momento directamente igual a un momento elástico al momento de encuentro plástico ahí la tensión en la última fibra la tensión máxima va a ser la tensión de fluencia pero si yo en un ejercicio asumo que que es lineal y no llega al momento no llega al régimen plástico esa tensión va a seguir aumentando por lo tanto la tensión en la descarga la tensión máxima en la última fibra o la primera de afuera va a ser mayor a la tensión de fluencia ok ahora lo vamos a ver bien y como podemos como es elástica la descarga podemos aplicar las ecuaciones de Coulomb no va a ser falta integrar sino directamente va a ser como la primera parte del ejercicio donde aplicamos Coulomb para para hallar M entonces aplicando esta la 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 fórmula de Coulomb que Tau es igual al momento sobre J P por R podemos averiguar la tensión de fluencia la tensión en la sección lo que yo decía era que como el momento va a ser mayor al momento AME la tensión va a ser mayor la tensión máxima va a ser mayor la tensión de fluencia en la última fibra cuando R minúscula es igual a R mayúscula y de nuevo la la deformación ¿cómo va a ser? lineal perfecto ¿y cuánto va a valer? en el máximo por ejemplo La tensión máxima sobre G Perfecto Como se cumple la teoría de Coulombia como estamos en régimen elástico para la descarga podemos seguir planteando la relación entre la deformación y tau la relación lineal entonces ahora vamos a ver es mayor la defluencia porque en la última fibra como el aumento es mayor a M la tensión también va a ser mayor la tensión de fluencia esto es lo que dijimos recién entonces ahora vamos a hacer las cuentas y vamos a hallar cuánto vale la tensión de fluencia que va a ser mayor la tensión máxima que va a ser mayor la defluencia y cuánto vale la deformación que va a ser mayor la deformación de fluencia ahí, perfecto esa relación lineal acuérdense que este es solo un régimen elástico que eso se cumple para cuando cargamos con un momento menor o igual al encuentro plástico o cuando lo descargamos esto no se cumple siempre y la tensión la calculamos como el momento que es el mismo de antes sobre JP por R obviamente en sentido opuesto hacemos las cuentas y obtenemos que la tensión máxima es igual a 183 sobre JP por 10 centímetros y eso nos da 11,65 kN sobre centímetro cuadrado acá esto nos tiene que dar mayor la tensión de fluencia que es lo que pasa ok no les puede dar menor porque estamos cargando con momentos que es mayor a M hacemos lo mismo y calculamos la deformación ah perdón me olvidé de decir algo también queremos averiguar cuánto vale la tensión en X ¿por qué? cuando nosotros después querramos hallar las tensiones residuales vamos a tener que averiguar cuánto vale las tensiones en en cada punto donde hay un cambio de pendiente o en un punto límite acuérdense que si yo tengo para la carga a ver yo tengo para la carga yo tengo para la carga que la tensión era más o menos así encendido porque estamos acabando de dar cuenta yo quiero saber cuando para superponer quiero saber cuánto valen las tensiones tanto en la carga como en la descarga en los puntos importantes eso va a ser en los puntos límites en la última fibra en el centro que va a ser cero en los dos casos y en este punto donde cambia la pendiente que ese punto era X ¿se acuerdan? entonces ahora yo voy a calcular cuánto vale la tensión para la descarga en la tensión máxima y en X y en X ¿qué relación puedo plantear para hallar esa ¿cómo se dice? esa tensión también se me cansa el triángulo perfecto ¿y qué cuenta hago? el tau máximo sobre R por X excelente esa relación que es análoga o exactamente igual a la que hicimos antes para calcular la relación que te tiramos y la que hicimos para para gamma hallamos la tensión en X es esta tensión donde está la flecha del medio de la sección ¿ok? más o menos entonces ahora nos falta una cosa de la descarga que es en realidad acá no está hecho pero podríamos calcular la curgatura ¿no? para superponer pero ahora se van a dar cuenta eso lo voy a voy a volver después porque ahora no hace falta eso lo vamos a ver al final en el diagrama de curgatura entonces acá aplicamos el tau máximo dividido el módulo elasticidad y nos da 1,45 por eso menos 3 de nuevo esta deformación también para corroborar sirve va a ser menor a la de la cadera ¿ok? porque en régimen en régimen plástico ¿qué pasa? lo hablaron antes ¿qué pasa en régimen plástico con la sección con la rigidez de la sección de la estructura? ¿es mayor en la descarga que en la carga? ¿es mayor en la descarga dijiste ¿no? sí perfecto como estamos en régimen elástico hay mayor rigidez y en régimen plástico que fue en el caso de la carga se pierde rigidez ¿ok? se pierde rigidez a menor rigidez más deformación ¿ok? copiaron esto ¿no? ahí ya está perfecto pasamos entonces ahora vamos a corroborar las extensiones residuales y para esto ¿qué hacíamos? para extensiones residuales sumar la carga y descarga perfecto superponemos la carga y descarga es eso ya tenemos en los puntos importantes como dijimos antes cuánto vale las tensiones y para las residuales va a ser eso simplemente superponer la carga y descarga acá siempre para estos ejercicios la clave para no confundirse es ir trazando todo el tiempo las circunferencias con los signos correspondientes porque si en algún momento no lo trazo y sumo o resto y me confundí puede quedar cualquier cosa y puede quedar no sé si les queda les llega a pasar que en la si les llega a pasar que en la que en las tensiones residuales como dijo Felipe les queda algo así eso está mal porque si hacen si calculan el momento que genera esto es un momento no nulo entonces siempre cuando haya tensiones residuales si tienen mucho tiempo pueden probar y calcular el momento les tiene que quedar nulo no puede quedar su momento diferente de cero ahora obviamente lo vamos a hacer porque no vale la pena pero si llegan a calcular el momento para las tensiones residuales les va a tener que dar un momento nulo porque estamos sumando estamos superponiendo carga y descarga entonces esto ahora vamos a poner las los diagramas de tensiones que ya los calculamos antes son los mismos de antes en el caso de la carga era lineal hasta x y después constante y en el caso de la carga era todo tipo lineal o sentido opuesto si se acuerdan calculamos cuanto valía la tensión en x y la tensión máxima ok esto es lo mismo de antes estamos pasando de lo que ya copiamos antes pero para que quede más claro recomiendo hacerlo siempre porque si no se confunde y pueden pifiar entonces ahora tenemos los dos diagramas ¿cuánto va a valer? vamos a arrancar por la fibra de arriba ¿cuánto va a valer la tensión en la fibra de arriba? Sismo de destruencia menos el digotado estado de fluencia menos el tema máximo que cargamos recién ¿pero para qué lado va a apuntar? ¿qué sentido va a tener? ¿para la izquierda? ¿por qué? no para el lado de la descarga perfecto acordate que en la descarga la tensión es de 11,65 que es mayor la tensión de fluencia entonces le va a ganar en la última fibra la tensión de la descarga ¿no? va a ser algo así uy, se me pasó y después ¿qué otro punto tenemos que marcar? para poder empezar a unir ¿x? perfecto ¿y para dónde va a apuntar ahí la tensión? para el lado de la carga perfecto yo acá recomiendo calcular todo un módulo diferencias o sea entre la última fibra por ejemplo calcular cuánto vale la diferencia de tensiones y ver cuál es mayor entonces va a ir para ese lado lo mismo en x si acá en x vale 9,27 la de la descarga y tau de fluencia que era 10 la de la carga bueno calculo la diferencia entre estos dos en módulo y después la trazo para el lado de la que sea mayor de la que gana entonces si yo tengo esto así acá en x más o menos va a estar acá y acá va a estar acá entonces ahora lo que me falta qué otro punto en realidad es un poco trivial pero qué punto es la marca para poder empezar a unir el centro y el centro perfecto y ahí si se dan cuenta superponemos los dos casos y es el 2-0 entonces ya tengo acá entonces así se arma la el diagrama de tensiones residuales directamente uno porque yo casi si se fijan en el primer tramo estoy superponiendo una 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 cosa lineal con una constante entonces queda una lineal ya conozco los valores extremos directamente uno lo mismo a este lado y lo mismo para el medio porque acá no hay nada que cambie no hay ningún salto en la pendiente ya conozco los valores extremos uno y así es como se construye el diagrama de tensiones residuales les tiene que dar algo de este estilo no les puede quedar o todo positivo o todo positivo acá o todo positivo acá o todo negativo acá tiene que darles algo mezclado para que después cuando calculen los momentos les dé cero eso es importantísimo ok borro esto y ahora pongo el diagrama pero elijo se lo pueden copiar entonces lo que dije antes calculamos con módulo más fácil y sirve acá tener las flechas para ver para qué lado tengo que trazar el tab 1 era la tensión de fluencia menos la tensión máxima que me daba 1,65 y como bien dijimos va a apuntar hacia la de la descarga porque en este caso la tensión máxima va a ser mayor ok ya ahí trazo tau 1 después tau 2 va a ser en x a la altura de x ¿cuánto va a valer? y lo mismo lo que dijimos antes superpongo la carga y la descarga la diferencia entre 9,27 y 10 va a ser 0,73 y para qué lado apunta para el lado de la que sea mayor que en este caso es la carga entonces va a ser el lado opuesto a tau 1 la marcamos ahí y es 0,76 es x la distancia al baricentro y ahora es solo unir uno tau 1 con tau 2 tau 2 con la otra tau 2 que pasan por el baricentro la tensión es nula del baricentro y después la otra también y así terminamos la parte de tensiones residuales ahora nos va a quedar marcar la la deformación residual que es todavía más simple y después al final hacer el gráfico de curatura curatura momento ¿hay alguna duda de hasta acá de tensiones residuales o de lo que sea? ¿se entendió? perfecto perfecto digamos si tenemos que copiar y paso a la siguiente ya puedo pasar buenísimo gracias por responder deformaciones residuales lo mismo antes hay que superponer carga y descarga en la carga ¿se acuerdan cuánto era cuánto valía? ¿cómo era el diagrama de ¿cómo se dice? de deformaciones ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? la lineal perfecto la lineal ¿y el y el valor máximo ¿cuál era más grande? el de descarga el de carga era el de fluencia tampoco la carga era mayor cargamos con un momento mayor al momento de un muestro plástico si nosotros hubiésemos cargado con un momento igual a ME en la última fibra ahí hubiese sido la deformación de fluencia pero tenemos ese momento y seguimos aumentando aplicamos un momento que está entre ME y MP ¿no? entonces la tensión va a ser mayor a la de la deformación va a ser mayor a la de la de fluencia porque la tensión de fluencia arranca dentro de la sección ¿te acordás de eso? si yo tengo si calculamos los valores de ambas o sea era más grande el de carga claro era más grande el de carga a mí me sirve pensarlo también más allá de las cuentas que si yo cargo una sección y después la descargo no me puede quedar la deformación para el otro lado es un poco intuitivo también más allá de pensar de la rigidez de forma más en régimen plástico si yo cargo para un lado y la fuerza a esa estructura para un lado después la descargo y saco todo lo que tenía no me puede quedar deformación para el otro lado tiene que haber una deformación para el lado en que la cargué se deformó en ese sentido ¿ok? pero obviamente es importante que apliquen que entiendan también aplicando las rigideces que la rigidez en régimen plástico se pierde por lo tanto se va a deformar más cuando la carguemos en régimen plástico porque la descarga tendrá régimen en elástico las dos si se acuerdan eran mayores a las deformaciones de fluencia porque las tensiones en el caso de la descarga era mayor la de fluencia y en el caso de la carga ya habíamos pasado la tensión de fluencia ya había entrado a la sección ¿ok? la marcamos estos valores ya los calculamos antes no está claro acá pero ya lo hicimos antes 1,57 por 10 a la menos 3 y 1,45 por 10 a la menos 3 entonces ahora superponemos y para qué lado va a quedar para qué lado va a apuntar la la deformación residual por el lado de la carga perfecto hacemos superponemos y nos da 1,2 por 10 a la menos 4 en el mismo sentido que la carga ¿ok? y así como ya completamos el segundo inciso que era obtener las tensiones y deformaciones residuales ahora ¿cómo podemos obtener la curvatura residual? haciendo el gamma residual sobre R perfecto gamma residual es 1,2 por 10 a la menos 4 lo dividimos por 0,1 y nos queda 1,2 por 10 a la menos 3 entonces esta es la gamma residual la curvatura residual perdón y ahí pregunta si la única forma de calcular ¿qué otra forma de calcular la curvatura residual podríamos haber aplicado? ahí podríamos haber superpuesto la curvatura de la carga y la curvatura de la descarga no valía la pena hacerlo pero también para corroborar que no hayamos pifado en las cuentas ¿ok? igual es un poco trivial también porque la curvatura es la deformación dividida del radio ahora que ya obtuvimos la curvatura residual la curvatura de la carga vamos a poder trazar el diagrama de curatura curatura momento ¿copiaron todos esto? ¿cómo obtener la curvatura? sí, sí perfecto pasó ahora ¿qué valores podemos marcar acá? ¿qué valores calculamos antes ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Y calculamos la curvatura en la carga. En la carga, perfecto. Y también la habíamos calculado para ME. Ahí no se acuerdan, pero habíamos calculado cuando había curvatura para cuando aplicamos el momento de encuentro plástico. Ahora tenemos este punto marcado. ¿Qué pasa en el régimen elástico? ¿Cómo es la relación entre la curvatura y el momento? ¿Y es lineal? Perfecto. Como se cumple la linealidad mecanica y la formación es igual a tau sobre el g, se cumple que la curvatura es igual al momento sobre jp por g. Entonces es lineal. Hay una relación lineal entre la curvatura y el momento. Entonces trazamos esa recta. ¿Qué pasa apenas entramos en el régimen plástico? ¿Qué pasa con esta relación entre la curvatura y el momento? Deja de ser lineal. Exacto. Deja de ser lineal. Entonces, primero vamos a marcar el otro punto que dijo antes Alejandro, que era el de la curvatura para la carga. Bueno, spoiler, ¿qué pasaba con la curvatura cuando aplicamos el momento de plastificación total? Que plastificaba toda la sección. Y nada más tendría infinito, así que la curvatura también. Claro, exactamente. Entonces vamos a plantear una asíntota a la altura del momento de plastificación total, porque la curvatura va a tener infinito. No puede, como se dice, no tiene un valor finito. Planteamos la asíntota y ahora marcamos el punto de la carga. Bueno, antes trazamos, yo recomiendo igual trazar primero el punto de la curvatura correspondiente a la carga, si les queda con el historiográfico, y lo hacen un poco a escala en su hoja. Acá está. Esta curvatura, 1,57 por 10 a la menos 2, corresponde al momento que aplicamos nosotros. Si se fijan, no va a formar una recta con la recta ya trazada, y por eso empieza a tener esta curva y después la asíntota cuando el momento se acerca al momento de plastificación total. Igual, esta última parte obviamente es, ojo, sean prolijos, está bien, como que no hace falta que marquen más de un punto, de algún punto en el medio, pero sí es importante que marquen este punto de la carga. Y ahora, ¿qué pasa con la descarga? Con la relación entre el momento y la curvatura en la descarga. Volví a hacer línea. Perfecto. Entonces, ¿qué trazas ahora? ¿Qué hay que hacer? Una paralela a la parte esa que es línea. Exacto. ¿Y dónde termina? Más o menos. No en un valor. ¿Dónde termina la recta? En cero. En momento cero, pero me va a quedar una curvatura residual. Ahí, con el siguiente paso. Hacemos una recta paralela a la anterior. Y la curvatura residual es la que calculamos antes. Lo que quería decirles antes, de la curvatura en la descarga, era que, no hace falta calcularla, pero si se fijan, esta delta curvatura de 1,57 a 0,12 es la curvatura en la descarga que hace en el sentido opuesto. No se va a recalcularla porque no es necesaria, pero si la hubiésemos querido calcular, es esta variación de curvatura entre la carga y lo residual. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.